¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Uno de los elementos esenciales de cualquier huerta es el semillero, ya que nos permite cuidar al extremo las semillas para asegurarnos de que tengan una máxima germinación y cuidar las plantitas hasta que sea momento de trasladarlas a su sitio definitivo, ya sea en una maceta más grande o en tierra firme. Lo que les voy a mostrar hoy es un método que estoy aplicando hace algunas semanas y creo que me está dando buenos resultados. Ahora se los muestro. ¿Vieron que si usamos una botella de PET para hacer una maceta la hacemos de esta forma? Pero para mí se desaprovecha la parte superior. Entonces lo que pensé en hacer es ponerla así acostada, marcarla por aquí un poco más arriba de la mitad de la botella a lo largo y cortar, dejar una abertura y dejar cubierta esta parte. Ahora les muestro cómo quedó. Así, entonces levanto la tapa, riego y vuelvo a cerrar. De esta forma lo protegemos de que se evapore el agua y también de que los pájaros vengan y se coman las semillas o los brotes. En esta primera lo que puse fue de este lado clavelina de la china y de este lado petunia. No he tenido mucho éxito de ese lado, pero acá sí hay algunas. Creo que estas son de clavelina, nunca puse flores, nunca sembré flores. De este lado aparentemente nada, creo que esas son malezas. Tal vez por aquí, no sé, si alguien sabe, me dice en comentarios si a alguna de estas le parece que puede ser un plantín de petunia. Por aquí lo que puse fue dos variedades de lechuga. Claramente ganó la del lado derecho. En el izquierdo casi no han germinado ninguna. Lo raro es que puse muchas semillas y solo algunas germinaron. Bueno, puse dos variedades de semillas de lechuga que tenía. Esta que se llama Rapid Moor y esta que se llama Grand Rapid. La ganadora es esta de la derecha. Ahí están las plantitas y lo bueno es que, aunque aquí hay muchos gorriones a los que les gustan los brotes de lechuga, no pueden acceder porque yo riego y los dejo tapados. En el último semillero lo que pusimos fueron semillas de caléndula que son las que nacieron más rápido y ahí se pueden ver todavía la piel de la semilla de caléndula que es como un rulito. Y aquí están las plantas. También puse algunas de albahaca que son estas de verde más oscuro. Y este es el que más me gustó porque las veo en muy buen estado a las plantas y yo creo que van a crecer muy saludables para cuando las tengamos que trasplantar. Y de paso tenemos flores que atraigan por sus colores a los insectos para que polinizen las otras especies que sembremos y que necesitan de esa polinización. Espero que les haya gustado el vídeo y que sigan viendo este canal.